hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión nos quisimos aventurar en busca de sus cenas aceptamos la invitación de una seguidora que nos hizo la cordial invitación y pues espero que juntos disfrutemos esta aventura comenzamos amigos bueno amigos pues aquí comenzamos así que esta aventura nos fuimos y no fue necesario irnos tan lejos así que este es una población cercana aquí a la vía de etla es un lugar poblado yo les puedo decir que es poblado es únicamente este subir ligeramente lo que es una parte rocosa aquí en lo que es en la altura de santo domingo barrio bajo y ahora sí que dijimos vamos a buscar aquí sin tener que irnos tan lejos y si aquí si ustedes se dan cuenta podemos ver todo lo que es la diversidad del paisaje de lo que son las poblaciones muy cercanas a la vía de etla como lo es más altepec sautla alemán santo domingo este incluso en la parte de arriba podemos ver lo que es santo domingo barrio alto y pues bueno así que quisimos ir a ver aquí están viendo aquí algunas plantitas como es la la muy llamada y conocida vergonzosa que apenas las tocas y automáticamente se empiezan a cerrar sus hojitas como si les diera pena cuando las tocan pero pues como les iba diciendo así que esté en sí aquí nos venimos a buscar más que nada lo que son las azucenas o también las conocen como lirio de hecho se puede decir que que ambas son de la misma familia no tienen casi el mismo nombre pero en sí se puede decir que es la misma plantita aquí mamá había encontrado una azucena y así no voy pues bueno amigos pues así es como les voy diciendo de hecho este lo que es la lirio o la azucena dice pues mucha mucha gente lo ocupa en esto en esta temporada más que nada como decoración no es que en el hogar por él así que la sus flores pues expira por eso es que muchos la ocupan en estos días ya son que aproximadamente las seis de la tarde a estas horas nos encontramos cerradas pero ya al paso de los minutos en que ya va bajando más el sol comienzan a aperturar y expirar un poco más el aroma hay muchas cosas que podemos saber de lo que son las azucenas en este caso la azucena blanca por ejemplo y aparte de que hay una infinidad en variedades son como más de 100 diferentes tipos de azucenas y hay una que por ejemplo algunos se preguntan que tiene un significado un cierto significado más que nada en lo que se refiere al amor por ejemplo la azucena blanca significa lo que es pureza e inocencia algunos dicen que que es un símbolo de un amor sincero y la honestidad incluso no sé si algunos se han dado cuenta que los lo ocupan en ramos para bodas en eventos por ejemplo como el san valentín o el día de la madre ya que además simboliza lo que es la maternidad o sea ustedes ahí nada más dense una idea de lo que es la grandeza de esta plantita la parte de su fragancia tan rica que expira y pues bueno o sea son cosas que no está de más saber a mí me gusta todo esto que verá la naturaleza que verá la naturaleza pero un día este tuvimos por favor el taller sobre el taller entonces yo no empiezo a pasar algunas zonas a la semana si eh como te relaja no si y todavía hay este como chiquicha si se dan cuenta que a pesar de que es un lugar como que con mucha peña mucha cantera hay mucha vegetación en toda esta parte ahora sí que está completamente arriba pero se ve mucha vegetación y las plantitas un colorido que ustedes mismos se dan cuenta o sea que como es la naturaleza no como nos sorprende los cabezas están así ¿no? grandes y no se ven el pan marito ¿Me agarra a mí? Sí El señor, por favor hola qué tal amigos muy buenas tardes ahora miren dónde estamos estamos aquí en santo domingo barrio bajo es que muy conocido como la peña todo todo fíjense así que les voy a enseñar un poquito de todo lo que todavía hay aquí después que la vía de esta en santo domingo venimos en busca de azucenas vamos a verlas conocer un poquito de ellas son que exactamente las 6 con 24 minutos vamos a ver ella está casi bajando lo que es el sol está ocultando les queremos saber un poquito de lo que es este estar en contacto con la naturaleza estar un rato en contacto con la naturaleza que es lo que lo que queremos entonces espero que disfrutemos juntos este momento hola qué tal amigos pues vean después de un buen rato de que estuvimos en busca de azucenas en busca de todo les voy a compartir así que todo lo que es parte de esta naturaleza les quiero compartir datos muy importantes con respecto a las azucenas que es preferible que nunca las las arranquen de pues de raíz porque porque le quitan vida entonces yo les recomiendo que salgan con una tijerita en mano para que así este se guarde el camotito se guarde la raíz para la siguiente temporada hay un mito que habla de de lo que las son las azucenas incluso dice que este hay una leyenda con respecto a la princesa don ají muy conocida en esta temporada de julio el mes de la gelaguetza ya saben aquí en la vía de etla en diferentes poblaciones se lleva a cabo todo lo que es el motivo una leyenda una historia de la princesa don ají que habla de pues de diferentes cosas y precisamente las azucenas tienen tienen su leyenda tienen su mito que incluso hubo una vez que será común que un campesino que salió en busca de flores y todo eso y resulta que al momento de estar arrancando unas plantitas precisamente eran azucenas cuando la zancó de de raíz comentan comentan así que no me crean pero dicen que este que fue sacando prácticamente como si fuera de la cien a la cabeza de la de la princesa don ají entonces son cosas que uno debe de a veces de saber conocer pero pues ahora sí que yo les comparto nosotros estamos aquí en santo domingo barrio bajo muy conocido como la peña y pues como les digo estamos aquí en busca de azucenas que encontramos algunas ahí está este pues ahora sí que la familia el equipo nikito sanji ya encontramos bastantitas y pues ahorita este al término pues les vamos a compartir qué fue lo que encontramos qué fue lo que juntamos y pues me encanta todo esto estar en contacto con la naturaleza directa todo este encanto pues ahorita nos volvemos a conectar vale sigan la transmisión compartan estamos en el face en youtube en tick tock suscríbanse en instagram mensajito díganos dónde encontrar dónde hay y vamos con gusto y aquí vean aquí ya después de un buen rato que se juntaron azucenas vean qué tantas azucenas qué bellezas qué chuladas ya están abriendo ya son que las las siete con tres minutos ya varias después de que estaban así cerradas estaban así hace un rato y ya después del poco rato vean ya solitas están abriendo ya incluso este están expirando ese aroma tan rico tan fresco un aroma muy aromático muy rico muy dulce y pues ya o así que después de un buen rato de estar recorriendo todo se ha encontrado una infinidad de plantitas de todos estos este se puede ser como pétalos todo este encanto de la naturaleza aquí es este en santo domingo barrio bajo muy bonito lugar es una zona muy poblada encontramos una infinidad de plantitas de flores con colores muy bonitos ya este vamos a empezar a descender porque porque ya está oscureciendo que está empezando a caer la noche y pues a estas horas también pues ya ahora cuando empiezan a salir es de pues diferentes animalitos culebras este yo que sé pero pues todo eso aparte de azucenas encontramos todas estas flores pues bueno amigos los invito a que se suscriban sigan la página y 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 se ve este pues ya la tarde ya alcanza tu mamá pues bueno ya nos vamos fue un gusto haber estado aquí juntamos azucenas y pues les voy a decir una una breve reseña de lo que es la leyenda de las de las azucenas me pareció ver algo pero no, no era nada a ver si alcanzan a ver los animalitos como pasan a ver oye si oye capullo tú eres el único tuyo dice oye capullo vean los animalitos me gusta también estar así en la noche salir en la noche que es ah el hongo vénganse pues ya el recorrido estuvo muy padre estuvo bonito los chiquitines vénganse chiquitines no se queden atrás mira aquí están otros mira a ver si a esta hora se ven más aguas voy a quitar la luz y vean como está oscuro ahora apagan las lámparas ven apagando las lámparas ya como estamos aquí a oscuras vamos ya vieron entonces ya es tarde ya es muy tarde acá mira aquí está otro está chiquitito está chiquitito este está abierto ¿cuál? se le cayó la florecita no lo estás arrancando ya es la de hace rato no espérate ahí no mamá se fueron ya está ya no ándale no ándale hasta allá ahí voy ya completamente este les voy a enfocar aquí como se ve a ver apagan sus lámparas vean a estas horas como está aquí en esta peña la tarde muy hermosa muy padre bonita así se ve aquí este todo el entorno que será reyes alemán sautla eh más altepec está la colonia san jose se ve a la mejor huitzo tlaltinango bueno ya vamos de regreso vean lo que nos da la naturaleza la naturaleza la naturaleza mero me caigo ya mero me tropiezo au me picó algo mira aquí hay dos uy ¿te lo que se ve a la naturaleza ¿te las arrancaste? no no chingón de abajo estábamos chicas estábamos chicas si ven si no dale una lámpara dale una lámpara dale una lámpara son dos así no abrame ay si no están padres a ver espérame mami una foto eso así espérame espérame otra a ver cuál sale padre y uvis vamos ahí voy vean voy a quitar mi luz vean cómo voy a oscuras sé que si me azoto aquí ya me quedé aquí solito mejor pongo la luz porque si está oscuro completamente oscuro ya ahí que todo momento enti 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 chiquitin t tu hija le mi enti 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 Ahí hay dos, mira Caro, aquí hay dos, mira Espera mamá, enfócalo No sé si lo alcanzan a ver Ahí está, está grandota ya abierta Son dos, una ahí y otra allá ¿Puedes? Sí Mañana voy a tener... No, hasta abajo mamá, no, hasta abajo Ahí fui Espera, doy, quito ¡Ay, mi pelo! A ver mami, después de haber este... O así que metido entre el arbusto ¿Cómo saliste bebé? A ver, ¿cómo saliste después de...? Eh, bien ¿Bien? A ver No te trajiste ningún tronquito del arbusto, nada, ¿verdad mami? No Ah, ok ¿Y en mi tenis? No tienes nada en tus tenis, ok bebé Vamos otra vez Ay, mira, no me he hecho, me están picando los ancudos Ah, tú ¿Qué? ¿Te atoraste? Bueno amigos, pues espero les haya gustado esta aventura Ahora sí que fue una noche suma, una tarde sumamente hermosa, linda Estar en contacto con la naturaleza Ya saben, estamos en el Face, en YouTube y en TikTok Acompáñenos en una próxima aventura Estaremos en busca de más lugares En busca de más azucenas En busca de estar en contacto directo con Con toda lo que es la naturaleza Y más que nada disfrutar Compartirles Y que ustedes desde donde quiera que nos estén mirando Miren toda esta belleza Oye, ahí se oye como que pasar agua, ¿no? Ay, güey Mira, aquí en mi yo tengo como una espinita Ah, sí se te enterró Ay, mira, sí Ya, ¿no? Mira, aquí en vivo Aquí en mi yo